Así ha sido la evolución de la inversión en políticas sociales en Castilla-La Mancha. En inversión total en políticas sociales, Cospedal gastó 4.756 millones de euros. Paje ha invertido más de 6.665 millones de euros. El aumento ha sido de casi un 43%. En inversión en sanidad, Cospedal gastó 2.706 millones de euros. Paje ha invertido más de 3.620 millones de euros. El incremento ha sido de casi un 40%. En inversión en educación, Cospedal gastó 1.471 millones de euros. Paje ha invertido más de 2.190 millones de euros. El crecimiento ha sido de casi un 50%. En inversión en bienestar social, Cospedal gastó 577 millones de euros. Paje ha invertido más de 965 millones de euros. La subida ha sido de un 67%. Unos muy buenos datos que reflejan el gran esfuerzo por recuperar lo perdido y seguir mejorando.